Soy Oliver Tango y como tema del concurso Cunusquiva que viene de parte de nuestra zona Aymara. Esperamos que sea de su agrado. Mi libertad me dice con qué vestirme, con qué no. Mi libertad me dice qué comer, qué no. Mi libertad me dice cuándo y con qué maquillarme. Mi libertad sabe cómo de insegura me siento en esta sociedad tan prejuiciosa y machista. Mi libertad sabe cómo de insegura me siento al caminar en la calle a tantas horas de la noche. Mi libertad sabe cómo pienso y siento. De niño la adoré, de ese año dolarme sí. Mi libertad, mujer de tiempo y tiempo. Me dice cuándo y con qué no. Mi libertad, mujer de tiempo. Mi libertad, mujer de tiempo. En mi nación. Mi libertad sabe cómo me siento yo cuando alguien me dice algo en la calle. Mi libertad me dice qué pensar sobre lo que me dice la gente. Mi libertad me dice qué pensar yo sobre las críticas que me dice sobre mi cuerpo, pensamiento. Mi libertad sabe cómo me siento yo. Mi libertad me dice cómo de insegura me siento yo en la sociedad actual. Mi libertad me dice cómo soy yo y cómo debo de ser. Mi libertad me dice cómo debo de ser. ¡Gracias! 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 El poder del arte, ciudadanía creativa en acción. Muchas gracias a todos.